Lente Regional, noticias y opinión. Como Catpass, pues prácticamente están parados porque no hay inversión en estos momentos para las regiones, pues eso en cierta forma disminuye el poder de gestión y de capacidad de inversión de los departamentos, que se puede traducir en desempeños fiscales a nivel nacional. De manera pues que nosotros esperamos que el nuevo gobierno del doctor Gustavo Petro, presidente de la república, pues nombre lo más pronto posible el nuevo director del DNP y todo su equipo para empezar a interlocutar con ellos para ver a qué proyectos específicos le apuntamos nosotros, cuál es el interés que tiene el gobierno nacional. Además empieza la construcción del nuevo plan de desarrollo nacional a la cual pues nosotros estamos prestos para que lo que nos resta de este gobierno departamental y todo lo que tenemos pendiente de inversión en el departamento, pues sea incluido dentro de este nuevo plan de desarrollo del nuevo gobierno de la presidencia de la república. De manera pues que nosotros estamos a la expectativa, cuáles son las nuevas líneas, las estrategias del nuevo gobierno nacional para que todo sea incluido allí en este plan de desarrollo y seguir avanzando en inversión, seguir avanzando en el desempeño fiscal del departamento. Y si no hay inversión a nivel nacional, si seguimos con el centralismo a nivel nacional, si la gestión de los proyectos se vuelve tan difícil, si se sigue trabajando en los proyectos formulándolos y con todas las trabas en el DNP, los desempeños fiscales de los departamentos no se van a ver, los desempeños fiscales de la región, de las regiones no se van a ver. Es decir, tiene que haber traslado de recursos a nivel nacional en inversión para las regiones para poder seguir avanzando, no solo en mejores niveles de desarrollo para la comunidad en las regiones, sino en mejores desempeños fiscales. Secretario, mientras esto sucede y se da esa adaptación con los nuevos funcionarios de planeación nacional, ¿los entes territoriales irían perdiendo tiempo? Estamos perdiendo tiempo. Todos estos cambios de gobierno, todos estos ajustes en gabinete a nivel nacional, toda la gente nueva que entra a conocer, a experimentar, hace que perdamos mucho tiempo y el tiempo corre demasiado. Esperamos que lo más pronto posible se pueda ajustar el gobierno nacional y conozca de la mano las necesidades de inversión que tenemos en la región, las necesidades fiscales, de recursos para mejorar la inversión, no solo con recursos propios, sino también con regalías. De manera que esperamos que muy pronto se dé el ajuste para seguir avanzando en mejores niveles de inversión y desarrollo en el Caquetá y en todas las regiones del país está pasando absolutamente lo mismo. Por ahora los proyectos de Caquetá están engavetados. Los proyectos están todos parados, esperando que se den los cumple, que se hagan los mejoramientos que dice el DNP para seguir accediendo a los recursos de inversión a nivel nacional. Doctora Ancisa Almarín, gracias por atendernos en Lente Regional. Es la expectativa que se genera en todo el país por conocer quién será el nuevo director de planeación nacional y cómo se va a trabajar en estos temas relacionados con los OCAS. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Hagamos equipo por nuestros campesinos y productores de la región. Nosotros le compramos su producido y ustedes consumen sus productos que pueden encontrar en cualquiera de nuestros puntos de supermercados El Primo. Hoy destacamos la lechuga caqueteña orgánica producida por un joven emprendedor y su familia en Morelia, Caquetá, a través del sistema de acuaponía. Pregunte por la lechuga caqueteña en supermercados El Primo y así nos apoyamos entre todos, porque Caqueteño compra Caqueteño.